Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey y hoy quiero compartir estas historias muy personales, grabadas en mi casa con todos ustedes, espero que les guste. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles un escándalo, un gran escándalo que ha sacudido en las últimas semanas al reino de España. Esto no lo van a poder leer en los periódicos españoles más serios, más influyentes. Esto no sale en las páginas del ABC, del mundo, del país. Pero todo el reino de España habla soterradamente, discretamente de este escándalo. Resulta que un empresario, un inversionista español, Jaime del Burgo, nacido en Pamplona en 1970, que fue novio de Leticia Ortiz, ahora reina de España, antes de que Leticia conociera a Felipe de Borbón, y que luego fue cuñado de Leticia Ortiz, cuando ella ya estaba casada con el príncipe Felipe de Borbón, puesto que Jaime del Burgo se casó con la hermana inmediatamente menor de Leticia, Telma Ortiz. Este señor, que había sido novio de Leticia un par de años, y que fue cuñado de Leticia entre tres y cuatro años, ha salido a decir de buenas a primeras, tensando el aire, provocando un escándalo mayúsculo, que entre los años 2010 y 2011, cuando Leticia estaba casada ya con el príncipe Felipe de Borbón, cuando Leticia, por tanto, pertenecía a la corona española, cuando Leticia ya era madre de la princesa de Asturias, Leonor, y de la infanta Elena, Jaime del Burgo afirma que Leticia le era infiel al príncipe Felipe, y que se acostaba a escondidas, a hurtadillas con él, con Jaime del Burgo, que había sido su novio antes de que ella conociera a Felipe de Borbón, y que luego fue forzando las cosas para estar cerca de la familia real, cuñado de la princesa Leticia, porque se casó con Telma Ortiz, rocasolano, la hermana menor de Leticia. Es una historia enredada y voy a tratar de contarla de una manera sencilla, fácil de entender. Y quisiera contar la historia comenzando por la propia Leticia, Leticia Ortiz, rocasolano. Ahora mismo, nada menos que reina de España, reina consorte de España. Leticia Ortiz, hija de Paloma, rocasolano y de Jesús Ortiz, nace en el año de 1972. Cuando era muy joven, el año 1988, 89, se casa con un escritor, he dicho mal, no el año 88, el año 98, perdón, 99, se casa con un escritor de nombre Alonso Guerra. Pero es un matrimonio fugaz, desdichado, de corta vida. Leticia se divorcia del escritor Alonso Guerrero, perdón. Dije Alonso Guerra, es Alonso Guerrero. La memoria, perdón. Así que Leticia es entonces una mujer divorciada. De pronto Leticia empieza a hacer carrera como presentadora de televisión. Salía en televisión española, nada menos, en la Uno. Presentaba un programa llamado Informe Semanal y también el telediario de las tres de la tarde. Se convierte rápidamente en una estrella en España. Una periodista seria, rigurosa y al mismo tiempo una mujer de belleza inquietante, sobrecogedora. Ocurre entonces que dos hombres, viéndola en televisión, se enamoran repentinamente de ella. El primero se llama Jaime del Burgo. El segundo se llama Felipe de Borbón. Ambos veían casi adictos a Leticia Ortiz diciendo las noticias en televisión española en la Uno y quedan hechizados, quedan prendados, quedan rendidos amor por ella. Pero es Jaime del Burgo quien mueve primero sus fichas. Hace todo cuanto puede para conocer a Leticia. Por fin la conoce, la invita a salir, salen juntos, tienen química, son pareja. De 2002 a 2003 finales, son pareja. Jaime del Borbón. Un amor que no puede reprimir, que no puede refrenar, que crece y que lo mismo que le había pasado a Jaime del Burgo, precipita al príncipe Felipe de Borbón a forzar un encuentro, a propiciar, mejor dicho, un encuentro. Con Leticia Ortiz, la estrella de la tele, la presentadora del telediario de las tres de la tarde. Y entonces se conocen en una escena el príncipe Felipe y Leticia. Leticia estaba todavía más o menos enamorada de Jaime del Burgo. Pero el príncipe no pierde el tiempo. El príncipe empieza a salir con Leticia, le confiesa que está perdidamente enamorado de ella. Y a finales de 2003, en noviembre de 2003, el príncipe Felipe pide la mano de Leticia y le dice que quiere casarse con ella. En ese momento, Leticia Ortiz Rocasolano, estrella de la tele, todavía no princesa ni reina, desde luego, tiene que elegir si continúa con Jaime del Burgo, empresario nacido en Pamplona el año 1970, hijo de Jaime Ignacio del Burgo, que en su día fue presidente de la comunidad de Navarra, o si elige al príncipe Felipe de Borbón. Leticia elige al príncipe Felipe de Borbón, consiente casarse con él y deja a Jaime del Burgo. Pero, Leticia se casa con el príncipe Felipe, y uno de los testigos de la boda es nada menos que Jaime del Burgo. De tal manera que en ese momento, el príncipe Felipe, casándose con Leticia Ortiz, sabía perfectamente quién era Jaime del Burgo. El príncipe sabía que Jaime del Burgo había sido novio de quien era ahora su novia, su esposa, Leticia Ortiz. Y en un gesto de amistad, de desprendimiento, de afecto noble, leal, lo eligen a Jaime del Burgo como testigo de la boda. Jaime del Burgo ha contado que días antes de la boda, que se celebra en mayo de 2004, se reúne a solas medio furtivamente con Leticia. Y que Leticia le dice, a pocos días de casarse con Felipe de Borbón, le dice, te amo. Y él, Jaime, le responde a Leticia, te amo. Así lo ha contado Jaime del Burgo. Cuando tumbados en la misma hamaca, en el latigazo, un restaurante próximo a Zarzuela, bajo el porche de la piscina, enfrentados, o sea, cara a cara, Leticia me dijo, te amo. Y le respondí, te amo. Aquel instante en la hamaca fue uno de esos momentos en que la vida da un vuelco. Es decir que, si no miente, Jaime del Burgo, cuando Leticia se casa con Felipe de Borbón, probablemente todavía sentía algo muy poderoso por Jaime y también, desde luego, por el príncipe Felipe. Ha elegido casarse con el príncipe Felipe. En ese momento, según Jaime del Burgo, dejan de verse. Y son solamente amigos distantes. Leticia y su exnovio, Jaime, Jaime del Burgo. Hoy Leticia está casada con el príncipe Felipe de Borbón. Tres años después, en 2007, ocurre una desgracia que sacude y estremece a toda la familia, a la familia Ortiz-Rocasolano, a la familia real, a la corona, a los Borbón. La hermana menor de la princesa Leticia, Erika Ortiz, hermana menor de tres hermanas, Leticia, la mayor, la ahora reina de España. Nació en el año 72, Telma, nació en el año 73, la que se terminó casando con Jaime del Burgo, que antes había sido novio de su hermana mayor, Leticia. Y Erika, Erika Ortiz, nací del año 75. Pues Erika Ortiz, muy desdichada, después de un amor muy contrariado con un escultor de apellido Vigo, con apremios económicos ambos, padres ambos de una hija llamada Carla, de seis años. Erika Ortiz no es capaz de remontar una severísima depresión y con apenas 31 años se suicida, se quita la vida, dejando huérfana de madre a su hija Carla. Esto ocurre el año 2007. Se suicida tomando un montón de pastillas, de barbitúricos. En ese momento, por supuesto, las dos hermanas mayores de Erika Ortiz, que se ha quitado la vida, o sea, la princesa Leticia y Telma Ortiz, están absolutamente devastadas porque han perdido a su hermana menor. Y ahora dejamos con ustedes a nuestro querido cliente publicitario Alejandro Cardona, que es un campeón. Hace más de 12 años tiene un seminario, Creando Riqueza, le enseña a la gente cómo invertir en la bolsa, y ha tocado, mejorado, cambiado para bien la vida de mucha, mucha gente. Entre ellas, gente que está aquí presente hoy en el público. Adelante, querido Alejandro. Muchas gracias, estimado Jaime. Para mí es un privilegio hablarles sobre el seminario Creando Riqueza. En este evento, los hispanos están aprendiendo a hacer dinero desde su casa. Actualmente tenemos problemas en los empleos, en las empresas pequeñas, y a veces nos preguntamos cómo puedo ganar dinero, cómo puedo hacer para tener un presupuesto mayor para mis gastos, para la gasolina y esto. En el seminario Creando Riqueza vas a aprender todos esos trucos y vas a poder aprender a invertir y hacer dinero desde tu casa, utilizando acciones conocidas como Apple, Facebook, Netflix, Amazon. Tú vas a aprender a conocer estos instrumentos, también los momentos perfectos para comprar y para vender. Vamos a tener temas especiales sobre cómo manejar tu 401k o tu fondo de inversiones. También cómo ganar cuando una acción cae o cuando sube. Vamos a hablar, a tener una sesión especial sobre las empresas relacionadas con el petróleo y cómo puedes hacer que el dinero trabaje para ti. Así que te voy a mostrar dos testimonios muy importantes para que veas qué está ocurriendo en la familia de los hispanos en todo el mundo. Muchas gracias a esos testimonios. Nuestro próximo Seminario Creando Riqueza será el 17 y 18 de agosto. Puedes inscribirte en la página seminariocreandoriqueza.com o también llamando al 855-289-6285, seminariocreandoriqueza.com. Los esperamos. ¿Quieres ahorrar en los servicios de streaming más populares en la red creada para hacer streaming? ¡Sigue la X! Ahora obtén Xfinity Internet por 12 meses y agrega el nuevo Stream Saver que incluye Netflix, Peacock y Apple TV+. Eso es Xfinity Internet por 30 dólares al mes más Stream Saver por 15 dólares. Todos tus favoritos. Todos en un mismo lugar. Todo por un bajo precio. Para ver más y gastar menos, sigue la X. Cambia de Xfinity, la red creada para hacer streaming. Y trae más de lo bueno. Megatv en conteo regresivo en la carrera presidencial estadounidense con toda la cobertura. Líteres de todo el mundo reaccionan ante la decisión del presidente Biden de abandonar la candidatura a la reelección. Megatv, cubriendo todo lo que vendrá en estas históricas elecciones 2024. ¿Quién se sentará en el despacho Oval? Ahora más que nunca, manténgase informado con Megatv, donde se decide la política. Tres años después, según ha revelado últimamente, hace pocas semanas, Jaime del Burgo, él y Leticia empiezan a verse a escondidas. Él dice que Leticia lo llamaba. Él dice que Leticia quería verlo, quería acostarse con él. Y él dice que los años 2010 y 2011, estando ya casada Leticia con el príncipe Felipe y siendo madre de Leonora y de Elena, él dice, Jaime del Burgo, que se acostaban. Principalmente se veían en viajes que hacía la princesa a solas. Y en esos viajes se encontraban y veían la manera de tener momentos de intimidad, de intimidad amorosa, según Jaime del Burgo. Jaime del Burgo, como prueba, ha ofrecido dos fotografías. Una tomada en Nueva York, el año, me parece que es 2010 o 2011, en la que Jaime y Leticia están abrazados. Leticia había viajado a Nueva York por cuestiones protocolares y allí la esperaba Jaime. Y la otra, que es la que más ha sido difundida, la que ha sido más comentada, la foto, digamos, del escándalo, es una foto que al parecer se hace Leticia mirándose al espejo, al parecer en un baño, no se sabe bien dónde, y es una foto que ella le manda privadamente a Jaime y que Jaime del Burgo ahora ha hecho pública. Esa foto entonces data de 2010 o de 2011, los años en que según Jaime del Burgo, la princesa Leticia era infiel al príncipe Felipe, era adúltera, se acostaba con Jaime. Esa foto, que ha salido en algunos diarios muy leídos y muy respetables de España, como diarios digitales, como The Objective, en esa foto Leticia le dice a Jaime del Burgo, amor, llevo tu pashmina, y lleva en efecto una pashmina negra. Ahí ven la foto, es una foto que ella se toma a sí misma frente al espejo. Es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí tuya. Esta entonces es la foto que según Jaime del Burgo, prueba que en esos dos años, 2010 y 2011, cuando Leticia ya estaba casada con el príncipe Felipe, ella se encontraba en varios viajes y en un piso que Jaime alquiló en la calle Miguel Ángel para tener encuentros amorosos a escondidas, encuentros amorosos clandestinos, furtivos. Jaime del Burgo ha dicho que se encontraron, por ejemplo, en Cabo Verde, en Grecia, en Estados Unidos, en la campiña, en Inglaterra, en Provenza. Y a veces ella viajaba a Londres, donde él vivía, o él viajaba a Madrid para encontrársela en el piso que había alquilado en la calle Miguel Ángel. Según ha dicho Jaime del Burgo, el plan de ambos era que Leticia se divorciara del príncipe Felipe, porque al parecer no estaba tan enamorada de él como de Jaime, y que Leticia ya divorciada se fuera con Jaime a vivir en Nueva York. Esto es lo que dice Jaime del Burgo. Pero eso no ocurre. Leticia no rompe con el príncipe Felipe, no se divorcia de él, no se va a vivir con Jaime a Nueva York. Eso no ocurre. ¿Qué ocurre, entonces? Ocurre que Jaime del Burgo, quizá despechado, porque la princesa no ha dejado al príncipe para huir con él, redobla la apuesta. ¿Qué hace Jaime del Burgo? Seduce a la hermana de la princesa Leticia, a Telma Ortiz Rocasonano, y se casa con ella. Se casa con ella en un monasterio de Navarra en marzo de 2012. En ese momento Jaime del Burgo se convierte, Jaime del Burgo, que era exnovio de Leticia, de la princesa Leticia, exnovio, y según él, exnovio a escondidas cuando ya la princesa estaba casada, ahora Jaime del Burgo se convierte en cuñado de la princesa, porque se casa con la hermana de Leticia, con Telma Ortiz. En ese momento es cuando Jaime del Burgo se hace más o menos famoso en las revistas del corazón, de los chismes, del cotilleo en España, porque se ha casado con la hermana de la princesa Leticia, con Telma, con Telma Ortiz Rocasonano. Empieza a salir en las portadas, primero son portadas felices, de viajes, de amor, de besos, de promesas. Y dos años después, porque ya se separan en 2014, con apenas dos años de casados, son portadas tristes, agrias, desdichadas, porque se separan, porque se van a divorciar, luego se arrepienten, hacen un segundo esfuerzo, y ese esfuerzo es fallido, y al final se divorcian en 2016. Entonces, el testimonio de este hombre, que fue novio de Leticia Ortiz, antes de que ella conociera a Felipe de Borbón, y que fue cuñado de Leticia Ortiz, cuando ella ya estaba casada con Felipe de Borbón, estas dos cosas sí se pueden demostrar, que fue novio antes, antes, y cuñado ya ella casada, lo que no se puede demostrar, es si fueron amantes, ella siendo infiel al príncipe Felipe de Borbón, el testimonio de él ha calado, ha calado hondo, porque es evidentemente una persona que ha estado muy cerca de Leticia, muy cerca. Una vez que él se divorcia de la hermana de Leticia, o sea, de Telma, se aleja, tiempo después se casa con una señora de origen sueco, llamada Lucía, tienen una hija, que ahora tiene tres años, y no viven en España, viven entre Londres, Ginebra y Schürich, entre el Reino Unido y Suiza. Entonces, para resumir, Jaime del Burgo, que está ahora en el ojo de la tormenta, en el ojo del huracán, que anuncia que va a publicar un libro, contándolo todo, la relación adúltera, infiel que tenía con la princesa Leticia, ella poniéndole los cuernos, presumiblemente, alegadamente, al príncipe Felipe de Borbón, él resume la relación que tuvo con Leticia de esta manera, y esto está escrito por él, estas son las cuatro etapas de la relación Leticia Ortiz y Jaime del Burgo, uno, relación amorosa de 2002 a 2004, ya la he contado, de hecho, no he contado, que en 2003, cuando Jaime del Burgo, le pide matrimonio a Leticia, en los jardines del Hotel Ritz en Madrid, ella le dice, ya no me puedo casar contigo, te has demorado mucho, porque ahora, Felipe, Felipe de Borbón, está enamorado de mí, esa, esa es la parte, digamos, indiscutible, de la relación sentimental, entre Jaime y Leticia, antes de que Leticia, se casara con el príncipe, se casa con el príncipe, en 2004, y Jaime es testigo de esa boda, dos, dice Jaime, amigos y confidentes, él y Leticia, de 2004 a 2010, seis años, en los que Leticia, ya estaba casada, con el príncipe Felipe, tres, y esta es la parte, escandalosa, relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011, sobre esa relación, amorosa, duradera y continuada, que él denuncia, que él expone, o exhibe, solo hay dos pruebas, las fotos que hemos visto antes, es la foto de Nueva York, y la foto de Leticia, frente al espejo, con la pashmina, y diciéndole, cosas, en fin, dulces, ¿no? Y cuatro, termina Jaime del Burgo, como cuñados, Leticia y él, de 2012 a 2016. Bien, ahora la pregunta es, ¿yo le creo a Jaime del Burgo? Y si le creo a Jaime del Burgo, ¿por qué él ha salido, a contar unas cosas, que han puesto, en una situación, terriblemente incómoda, a quien fue su novia, y a quien fue su cuñada, la reina de España, Leticia? Y la otra pregunta es, ¿qué han hecho Leticia, y su esposo, el rey de España, Felipe VI, ante esta denuncia escandalosa? A ver, yo no puedo, creerle a pie juntillas, a Jaime del Burgo, ¿no? Es un hecho, que fue novio, de Leticia Ortiz, es un hecho, que fue cuñado, de Leticia. Es probable, es verosímil, es creíble, que Leticia, estando casada, con el príncipe, siguiera, en fin, recordando, con afecto, con amor, a Jaime, sí, es probable, estas cosas pasan, ¿no? Era una princesa, ahora es una reina, pero es una mujer, y en su día, amó a Jaime, y quizá le costó trabajo, elegir entre Jaime y Felipe de Borbón, eligió al príncipe, y no sería nada raro, que en momentos de soledad, de tristeza, de nostalgia, ella echara de menos a Jaime, le llamara, le propusiera un encuentro, y que eventualmente se acostara, a mí no me escandalizaría, no sé si ocurrió, pudo haber ocurrido, sí, pudo haber ocurrido, si ocurrió, es grave, a mí no me lo parece, si ocurrió, eso significa, que no, Leticia no está a la altura, de la corona, que no merece ser reina de España, yo discrepo, estas cosas pasan, es una mujer, si ocurrió, bueno, estas cosas pasan, ahora, ¿por qué Jaime del Burgo, sale a contar todo esto, y exhibe la foto, de la pashmina, y amor, te extraño, te llevo conmigo, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas, para volver a vernos, para amarte, y salir de aquí, tuya, ¿por qué exhibe esto? Si era un documento, que concernía la intimidad, una foto, que ella se toma en un baño, que se la manda, cuando ella ya está casada, con el príncipe, y le dice, bueno, a lo mejor ama al príncipe, y también ama un poco, a ratos, a Jaime, estas cosas pasan, ¿no es cierto? Las personas no somos, no somos moralmente virtuosas, todo el tiempo, tenemos momentos de dudas, de tropiezos, de vacilaciones, de imperfecciones humanas, y yo entonces, si eso ocurrió, comprendo a la reina, y me compadezco de la reina, porque lo que ha hecho Jaime del Burgo, con ella, es evidentemente una deslealtad, cuando no una traición, ¿por qué lo ha hecho? ¿y por qué va a publicar ahora un libro, contando todo, supuestamente, los dos años en que se acostaba, con la princesa Leticia, cuando ella estaba casada, con el príncipe Felipe, y ya era mamá, ¿por qué hace esto? Yo no conozco a la reina Leticia, y no conozco a Jaime del Burgo, y no conozco al rey Felipe VI, desde la intuición, yo sospecho, que Jaime del Burgo, hace todo esto, por despecho, porque Jaime del Burgo, pensó, que Leticia, iba a dejar al príncipe, y se iba a ir con él, e iban a vivir en Nueva York, o en Londres, pero eso no ocurrió, y cuando ella no deja al príncipe, Jaime se desespera, y se casa con la hermana, de Leticia, con Telma, que para mí fue una maniobra desesperada, para estar más cerca de Leticia, y cuando finalmente Jaime se da cuenta, de que Leticia no va a dejar al príncipe, es decir, ahora al rey Felipe VI, y que Leticia no va a renunciar a la corona, ni a la maternidad, que ejerce admirablemente, con Leonor y con Elena, entonces, Jaime del Burgo, despechado, malherido, humillado, rencoroso, y vengativo, patea el tablero, saca las fotos, anuncia el libro del escándalo, y por supuesto, salpica, de barro, a la corona española, salpica de barro, alguna gente ha dicho, que el rey emérito Juan Carlos, que está en Abu Dhabi, peleado con su hijo, el rey Felipe VI, habría estimulado, a que Jaime del Burgo, sacara estas cosas, porque dicen, que el rey emérito Juan Carlos, no se lleva bien, con la reina consorte Leticia, y yo no me lo creo, yo creo que si todo esto ha ocurrido, es probablemente, por puro despecho, y ánimo vengativo, de Jaime del Burgo, ¿no? Finalmente, si eso ocurrió, si Leticia echó de menos, a Jaime del Burgo, y lo vio unas cuantas, pocas veces, y en fin, compartieron momentos, de intimidad, recordando los tiempos, en que eran novios, cosa que a mí me parecía, me parecería, perfectamente humana, comprensible, si eso ocurrió, hay que saludar, con profunda admiración, el comportamiento, del rey Felipe VI, porque el rey Felipe VI, no ha hecho, un solo gesto, uno solo, de ofuscación, o de crispación, o de enojo, con su esposa, Leticia, al contrario, desde que estalló el escándalo, se los ha visto, unas pocas veces juntos, la última vez, creo, en el cumpleaños, del rey emérito, en Madrid, en el restaurante Barú, voló desde Abu Dhabi, y estaban tomados de la mano, sonrientes, ganadores, felices, y amándose, el rey Felipe, y la reina Leticia, volando muy por encima, del escándalo, del morbo, de las comidillas, y las insidias, y dando a entender, que si ocurrió, o no ocurrió, ellos son amigos, se respetan, y se aman, y ese amor, es suficientemente, honesto, y fuerte, y perdurable, como para no verse, empañado, en modo alguno, por las denuncias, de Jaime del Burgo, unas denuncias, obviamente, oportunistas, desleales, cuando no, abiertamente, pérfidas, contra la mujer, que fue su novia, y que fue su cuñada, espero que la historia, un tanto, embrollada, se haya entendido, y comprendan ustedes, que mis simpatías, están con Leticia, y con Felipe, con la reina consorte, y con el rey Felipe VI, para mí es un... Hola, ¿cómo están? Ah, yo, estoy furioso, estoy indignado, me gusta ser franco, como ustedes, hace un momento, llegó nuestra hija Zoe, del colegio, tenemos a una persona, de plena confianza, que la busca, y la trae aquí a casa, y nos dijo, que su tarjeta, de crédito, no funcionaba, que la había usado, tres veces, y las transacciones, habían sido declinadas, rechazadas, así que le escribí, a la banquera, de ese banco, de Chase, y le dije, Ana, ¿qué está pasando? La tarjeta, de nuestra hija Zoe, no funciona, ¿qué pasó? La semana pasada, yo recibí, una carta urgente, de ese banco, del Chase, y esa carta, me decía, por favor, venga a nuestra, sucursal, a nuestra oficina, ese banco, tiene un local, aquí en la isla, porque es importante, que usted designe, una de sus cuentas, tengo varias cuentas, con ellos, a la persona, beneficiaria, será importante, ¿no? Si me han escrito, si me piden, que vaya, y que designe, a una persona beneficiaria, yo no sabía, a qué cuenta aludían, entonces fuimos con Silvia, y no es que, a mí me gusta ir al banco, a perder tiempo, ¿no? No, prefiero no ir, ¿no? Pero si me llega una carta del banco, y me dice, venga, es importante, pues voy, que más me queda, y la banquera Ana, este, nos dijo, no, 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 la carta está mal, no, no hay ningún problema, no tiene que designar a ninguna beneficiaria, con lo cual yo pensé, pero entonces, ¿para qué me mandan la carta y me asustan, no? Bueno, ese no fue el problema, el problema es que ella nos fue mostrando las cuentas que tenemos, Silvia y yo, y en una de esas cuentas, había tres personas de mi familia, beneficiarias, tres, entonces yo le dije, ¿sabes qué mejor en esa cuenta? Tres personas beneficiarias, no es buena idea, así que vamos a sacar a dos personas beneficiarias, y que quede solo una, por orden, ¿no? Así que le dije, mejor saca a esta, y a esta otra persona, y la retiró, y quedó solo una, y ya no tres, pensé, mejor así, ¿no? Porque después, si uno no está, si uno se va, si uno deja de respirar, lo ideal es no dejar conflictos larvados, latentes, ¿no? Pero en ningún momento yo le dije a la señora, de Chase, anula la cuenta de, la tarjeta de crédito de mi hija Zoe, ¿verdad? Bueno, entonces nos fuimos, pensé, bueno, no había problema, si no había problema, ¿para qué me mandan la jodida carta? Pero al menos ordenamos el tema de beneficiarios. Ahora la tarjeta de crédito de Zoe no funciona, le escribo a esta señora, me dice, Ana, es que la tarjeta se canceló, por la gestión que hicimos de retirar a dos beneficiarias de esa cuenta. Entonces yo le escribo, pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, retiramos a esas dos personas beneficiarias porque tú me dijiste, Ana, que era mejor así. Entonces ya quedaba una sola persona beneficiaria, que era nuestra hija Zoe. ¿Por qué? Explícame por qué, ¿cuál es la lógica, el raciocinio, el hilo, el hilo racional que va de, saquemos a dos personas beneficiarias para que quede una sola? Y entonces eso automáticamente, me dice la señora de Chase, elimina la cuenta, o sea, anula la tarjeta de crédito de la persona que sí quedó como beneficiario. ¿Tiene sentido eso? Por supuesto la señora le echa la culpa al sistema, pero el sistema es una cosa que no tiene identidad, ¿no es cierto? Siempre cuando en estas corporaciones cometen errores tontos, el sistema tiene la culpa, siempre. Siempre te dicen, bueno, es que el sistema, ¿y quién es el sistema? No el sistema, se cayó el sistema, el sistema logró la tarjeta de su hija. Es una pena, yo no tengo la culpa, las personas que están en Nueva York, al otro lado de la línea de banca privada, tampoco, pero es que es el sistema. Ah, joder, o sea que en este banco, el sistema toma las decisiones importantes, se equivoca a menudo, no tiene un nombre, una identidad, no puedes hablar con él o con ella, ¿no es cierto? Quejarte, no, el sistema es un fantasma. Una criatura invisible, traslúcida, fantasmada, que hace con tu dinero y tus tarjetas de crédito lo que quiere, el sistema. Así de jodidos estamos. Así que ahora le tengo que pedir a Ana de Chase, o sea al sistema, que es el jefe de Ana, el sistema invisible, a ver si nos hacen una nueva tarjeta de crédito, que reemplaza la que ya eliminaron, y es irrecuperable. Con lo cual uno termina pensando, en estos bancos, o sea, ¿cuál es el criterio para contratar a la gente? Porque uno supone que la persona que está detrás del mostrador es más inteligente que tú, ¿no? Porque te estás cuidando tu dinero, tú estás confiando tu dinero en esas personas. Es de suponer entonces que esas personas son confiables, ¿verdad? Porque el banco consiste en un acto de confianza. Mi dinero, en vez de dejarlo aquí en mi casa, o de llevarlo a otra institución financiera, lo voy a depositar en este banco, porque confío en ti, confío en ustedes. Cuando cometen estos errores y culpan el sistema, uno dice, no puedo confiar en ustedes, porque son unos incompetentes, y porque no sé con qué criterio los contratan, los elecciones, y les confían a ustedes la autoridad y el poder. Luego demuestran que no están capacitados para tener esa autoridad ni ese poder. No sé si les pasa eso a ustedes, ¿no? Pero cuando en los bancos uno advierte tamaña incompetencia, y todo el mundo le echa la culpa al sistema, uno dice, es que en este banco no puedo confiar. Punto. Ese es mi primer problema del día. Ya les contaré cómo se resuelve. Supongo que tenemos que irnos a otro banco, simplemente. Cerrar todas las cuentas, sacar esos dineros, y conseguirle a los traigazos de una tarjeta de otro banco. No veo otra salida. Mi confianza con ese banco se ha roto. Ya no se habían cometido otros errores. Y además a mí que no me enreden con el sistema. Porque los problemas son creados por personas, no por el sistema. Son decisiones que toman personas, decisiones erróneas, y luego las personas, en lugar de reconocer sus errores, le echan la culpa de todo el sistema. Joder, qué gracioso. Bueno, he terminado de ver una serie que Silvia me recomendó. Pero Silvia fue bien precisa. Me dijo, mira, no es genial, pero vale la pena verla. Siete capítulos. Se titula Baby Reindeer. O sea, reno bebé, o ciervo bebé, o renado bebé, o reno de peluche bebé. No sé. Algo así. Silvia la vio, le gustó. Yo la he visto en dos o tres días. Me gustó. Sí me gustó. No me pareció genial, pero me gustó. No sé si ustedes la han visto. Está en Netflix. Son solo siete capítulos, más o menos cortos. Es intensa, es perturbadora. Me atrevería incluso a decir que es adictiva. Está escrita, dirigida y actuada, y todo ocurrió en la vida real. Por un humorista, escritor y actor escocés, Richard Gatt. Todo esto le pasó a él. Y todo esto lo ha recreado en esa ficción. Toda la serie, los siete capítulos, están rodados en Edimburgo, Escocia. Básicamente es la historia de una acosadora, que en la serie se llama Marta, en la vida real se llama de otra manera, que conoce en un bar a este señor, Richard. Que en la serie tiene otro nombre, creo, ¿no? La acosadora, esto tiene su gracia mórbida o morbosa, es gorda, gorda, gorda. Gordísima, pero muy, muy gorda. Y el barman, que además es un comediante, pero es un comediante frustrado, fracasado, y que es un hombre muy torturado y muy autodestructivo, empieza a ser acosado todos los días, primero en el bar y después fuera del bar y en todas partes, por esta gorda, loca, que se obsesiona con él y que se lo quiere coger, quiere follar con él, quiere ser su pareja, casarse con él y tener hijos. Esta es la trama. Es la historia de un acoso improbable, ¿no? De una gorda calenturienta, volcánica, que se obsesiona con este tipo. Pero la gorda era una acosadora profesional, había acosado a otras personas antes, incluyendo a un policía, había estado presa, o sea, es una mujer mal de la cabeza, loca, clínicamente loca. Y entonces la trama te cuenta cómo este comediante fracasado, este barman, trata de lidiar con la acosadora, no sabe si rechazarla, no sabe si denunciarla a la policía, no sabe si tontearla con vagas promesas de amor, no sabe cómo sobrevivir al acoso. Básicamente esa es la trama, ¿no? Y él va fracasando en todo, porque él también tiene un problema de salud mental. Los dos están enfermos, ¿no? La acosadora está muy enferma y es muy odiosa, y uno quiere a ratos que él la mate, ¿no? Pero él también está enfermo porque es débil, pusilánime, autodestructivo, todo le va mal, todo lo hace mal, no, 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 no sabe cómo lidiar con esta loca. El final es raro y desconcertante, ¿no es cierto? No les voy a contar. Yo en algún momento de la trama pensé, o la mata o se acuesta con ella. Bueno, una de las dos cosas va a ocurrir, y luego uno dice, pero va a actuar finalmente la policía, va a intervenir la justicia, la acosadora va a ser castigada, algo de ello va a ocurrir también. Recomiendo entonces Reno Bebé, Baby Ranger, en Netflix. Es una muy buena historia, y su escritor, Richard Gadd, que según ha confesado, sufrió todo esto, porque fueron dos años de acoso, 41 mil, 41 mil e-mails que le mandaba ella, que en total le mandó ella, porque cada día le mandaba decenas o hasta centenares de e-mails. Es una historia atractiva, porque proviene de las zonas más oscuras y apestosas de la vida misma. Por eso es una historia atractiva, porque ocurrió así, tal cual, como te la están contando. Y termino entonces haciendo una confesión, me da un poco de miedo contar esto, pero como yo soy más o menos conocido, bueno, salgo en la tele hace 40 años, pues he tenido también algunas personas que se han obsesionado conmigo, en tiempos pasados era gente que iba todas las noches al estudio de televisión a verme, a veces me seguían, yo salía en mi auto y me seguían, a veces me daban regalos, a veces me prometían citas de amor, encuentros eróticos, entonces sí ha sufrido un poquito, nada como en la serie Baby Reindeer, pero sí ha sufrido un poquito la mirada intensa, acosadora, loca, de algunas fans. Últimamente me escribe todos los días, y sin faltar, todos los días, una mujer me escribe por correo electrónico a un correo que es mi correo público, el de Gmail, le voy a cambiar el nombre, no voy a decir su nombre, el nombre que ella usa del correo, vamos a llamarla Milagro, ayer le mostré a Silvia tres de esos correos, y Silvia me dijo, mira, a mí también me ha escrito, con lo cual me acosa a mí y acosa a mi mujer, Milagros. Voy a leer tres, estos tres son de ayer, no es que manda uno por día, este se titula, Milagros lo titula, querido nieto, te quiero, ¿qué te parece? Dice, buenas tardes mi querido nietecito Jimmy, o sea, de pronto hoy es mi abuela, me acosa a una abuela, no sé si es una vieja, pero una vieja caliente, calentona, erótica, no sé, te escribo hoy porque Dios me dice, ah, eso sí, es fanática religiosa, cada dos líneas, Dios, que estás muy triste, mucho, 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 que estás llorando, basta mi querido nietecito, tranquilo, no llores, te envío un fuerte abrazo, muy fuerte, un abrazo de tu abuelita, no llores más, un beso en tu frente, en tu cabeza, en tus mejillas, nada más que quedó ahí nomás, ¿no? Y luego sigue, y sigue, y sigue, es larguísimo, larguísimo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, yo te quiero mucho, te estimo, me caes bien, dentro de lo que cabe, pero tú no quieres ser mi amigo puro, entonces no podemos estar juntos, o comer juntos, porque tú querrás dormir conmigo, y yo debo huir de esas cosas malas, yo no quiero dormir contigo, milagro, no te conozco, no sé quién eres, y más aún si es una viejita, o si no es una viejita, no quiero conocerte ni dormir contigo, me gustaría que seamos amigos puros y decentes, no hay manera, que salgamos a pasear, ni siquiera imaginariamente, pero dudo que tu esposa acepte que sea tu amiga, dudas bien, a menos que salgamos todos juntos, ni ca, ni cagando, pero bueno, es imposible, pero yo te quiero mucho, me enterneces, te veo como un niño, no por infantil o inmaduro, sino por caprichoso a veces, y por obstinado, y por haber atrevido, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? ¿Quiere que seamos amigos puros, decentes, y que Silvia sea parte de la troika? Bueno, este es de ayer también, enviado por milagros, mi acosadora, este es mi Marta, ¿no? Este es mi Marta de Baby Reindeer, ¿no? Este es mi Marta, no sé si es vieja, si es gorda, no sé si vive sola, si ha estado presa antes por acosadora, pero todos los días, me dice, respeta al ano y a la boca, ah, carajo, qué bien, qué buen título, ¿no? Hola, Jaime, te escribo porque, no sé, Dios me dice que puedes llevarme, robarme, raptarme, no, no va a ocurrir, te voy a raptar, ¿eh? Llamarme para que vaya a tu lado y sea tu esposa, yo feliz de que me lleves a estar juntita a ti, pero, aclara milagros, solo cuando estés sin esposa, ah, bueno, solo cuando pierdas a tu mujer a toda Silvia, cuídate mi amor, cuídate, te va a envenenar, solo entonces cuando estés libre y sin compromiso alguno, puedes tomarme, hacerme tuya, vivir juntos, tener niños, y claro, tienes que amar, adorar y servir a Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué les parece? O sea, que ya ella mató a Silvia, ya estamos juntos, ya tenemos hijos, ¿no era una abuelita? Es larguísimo, ¿no? Es larguísimo. Yo no te veo como mi pareja, me dice más abajo, pues ya tienes una mujer en tu vida, te quiero, me gustas, te amo, pero no voy a ser tu amante, solo puedo amarte libremente cuando no tengas pareja. Claro, si Satán le gana a Jesús y tu cosa está erecta, seré tu amante, tu mujer, tu manceba, tu concubina, tu trampa, la otra, como quieras llamarme, o simplemente una puta. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? No es que tenía que morirse Silvia y después ya íbamos a casarnos, y a tener, y digo, no, ahora ya quieres ser la concubina, la manceba, la trampa y la puta. Y esto me llega todos los días. ¿No es divertido? Sí, es divertido, pero después de ver Baby Reindeer ayer, ya no es tan divertido, y ya uno piensa, ups. Entonces, bueno, termina, este es el último. Este se titula Vivir juntos. Hola, Jaime. Dice así con muchas M's. ¿De dónde vienen las M's? Tuve un sueño, soñé que era un hombre mayor, tenía una mujer joven y guapa, o sea, tú pues, mi amor, ¿no? Un día ella, tú, le puso una víbora venenosa en la cama, a carajo. Él se fue a dormir y fue mordido y murió, supongo. Orando a Dios, le pregunto el significado de ese sueño, y Dios me dice que eres tú. Bueno, qué bien. O sea, que Dios, si esta loca, ha decidido que Silvia me va a poner una víbora en la cama y me va a matar. Piensa, esta convivencia diaria te va a matar por ateo. Bueno, Jaime, supongamos que nos encontramos en un hotel y Dios no existe y termino en tu cama. ¿Qué pasaría con mi fe y mis creencias? ¿Miré contigo? No sé, depende. Ah, carajo. ¿De qué depende? Después de esa sesión amatoria, si me siento cómoda, satisfecho, si fui bien amada, pues miré contigo. Pero mi decisión no estará condicionada por tu dinero ni tu fama. O sea, que tengo que hacer un rendimiento erótico tremendo. Porque estás diciendo así, nomás no me voy contigo, ¿no? Supongamos que me haces las cosas que me gustan en la cama. Pues no miré contigo, aunque me ofrezcas oro y moro. Acá termino. Luego de tener sexo, sí, me ha gustado, sí, estoy enamorada, miré contigo. Pero ¿a dónde nos vamos? ¿A Lima? ¿A Miami? ¿A México? ¿Quieres que haga una locura de amor? ¡No! Bueno, ok, seré tu concubina y viviré donde tú mandes, porque al final Jesús me cuidará.